Apenas empezamos subiendo esta subida y ya se nos está saliendo el aire Porque Arlene anda conmigo Hoy andamos sin mascarilla, tanto Arlene como yo Porque este es un camino bastante solo, por aquí no se oye No se ven ni los mosquitos Ay sí, mira los pajaritos Ah, unos pajaritos vengan por ahí Pero no se hagan sin mascarilla ni guantes Ahora sí, formalmente buenos días muñecas Acabo de llegar de mi caminata de una hora Y me voy a comer esta manzanita Porque me gusta comer algo antes de hacer ejercicio Porque sí, después de la caminata hago el ejercicio que me toca ese día en la casa Hoy me toca cardio y pienso hacerlo con música en lugar de ejercicio tradicional Ya termine, ahora me voy a hacer un batido de fruta y proteína Chau! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No sé qué me está pasando, que me están saliendo unas espirillas aquí desde hace dos días. Entonces quiero limpiar un poquito la piel porque esta es de barro y además tiene vitamina C. Y ya retiré la mascarilla. Ahora voy a utilizar este exfoliante de labios porque mis labios últimamente como que están muy resecos. Ahora voy a utilizar este serum que además de ser un serum, te ayuda a dar humectación profunda al rostro. Y ahora mi crema para el contorno de los ojos. Y por último este humectante labial. Había olvidado decirles al principio que había lavado ya mi cara con este jabón mientras me bañaba en caso de que les interese. Y ya esta cara ya quedó, déjenme quitarme esto que por cierto me está dando dolor de cabeza creo. Ahora tengo que hacer algunas cosas que me faltan, por ejemplo la fotografía para el video que voy a subir hoy. Que es el vlog semanal. Y otras cositas más en la computadora. Y ya muñecas hasta aquí mi rutina de mañana. Espero que la hayan disfrutado. Recuerda darle me gusta a este video. Suscribirte si no lo has hecho. Y ahora me voy a quedar aquí un ratito sentada. Hasta que esté lista la comida que va a estar en un vuelo más o menos en media hora. Bye muñecas.